...sobre lo que pasa en Argentina y para ponernos de acuerdo sobre el que podemos estar en desacuerdo. La ley establece que los servicios de radio difusión son de interés público. El debate, porque la gente no sabe que estamos discutiendo, es si se considera un servicio público. Si se considera un servicio, digamos, si se califica como servicio público... A la radio, a la televisión... Exactamente. El Estado tiene un poder de decisión y de intervención mucho mayor. Entonces, estas son las cuestiones neurálgicas que se está discutiendo. ¿Cómo no se califica a la radio difusión y a estos servicios complementarios? El segundo tema, para tener claro de qué se está discutiendo, es el tema de la propiedad. De los contenidos y del continente. Porque la cuestión es, ¿la propiedad en manos argentinas asegura contenidos argentinos? ¿O sería más importante cuál es el debate del mundo? Si uno legisla sobre los contenidos y asegura y pone énfasis en la exigencia de los medios de que los contenidos sean nacionales, no es tan importante la propiedad. ¿Qué le importa al propietario si los contenidos son nacionales? ¿O sí es importante? Porque estos son los debates que se están planteando. Y esto te lo quería reconocer para poner un poquito en caja de qué se está hablando. Perfecto. Bárbara dice, vamos a hacer varios programas sobre esto. Yo creo que vamos a duplicar ya con el planteo que hiciste los programas. Esto sin ninguna duda. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Pero qué pasa en el mundo tomando estas referencias que hace Antonio? Yo te diría que en el mundo, perdón, Susana. En el mundo pasa de todo. Tenemos desde Cuba, donde han descubierto la internet, la han liberado, porque hasta ahora el ciudadano cubano estaba cautivo de una ley de redifusión muy dura, ¿verdad? O China, que es electa en lo que deja pasar y lo que no deja pasar, a países nórdicos que son absolutamente liberales. De modo que en el mundo tenemos un abanico de posibilidades muy grandes y ahí está la dificultad de ver qué asumimos nosotros como cuerpo legislativo. Pero de pronto para hablar del mundo me parece interesante hacer un ejercicio de volver un poquito para atrás, porque, bien decías, a partir de los últimos 25 años, a partir de la década del 80, se produjo una innovación, una revolución tecnológica en el mundo. Y en ese tiempo, los estados centrales, tanto de Europa como de Estados Unidos, y toma esto como referencia, porque son a los que siempre nos queremos parecer y son los modelos que tomamos como referencia de construcción social, ¿qué hicieron en ambos modelos en términos de lo que significaba la revolución tecnológica? Europa mantuvo el sistema con una fuerte presencia del Estado, en Europa el rol de los medios públicos es muy fuerte, es central, es esencial, y abrió en muy poco las manos a la propiedad privada, con un régimen muy regulado, digamos, en el cual hay límites a la propiedad en términos de prohibición de propiedad cruzada, de gráfica y de televisión, topes en cantidad de medios en manos de un mismo licenciatario, todo, digamos, sobre la base de una regulación muy específica. El modelo norteamericano, en cambio... Eso implica, o por lo menos supone que admite mayor diversidad, digamos, de opiniones, de no concentración de información... Son dos cosas distintas. Pero, digamos, en términos por lo menos de propiedad, necesariamente implica que son más manos los dueños, digamos, cuando hay limitaciones en términos de propiedad. Pero, digo, completaba con el norteamericano, porque si bien en el norteamericano el modelo seguido fue absolutamente opuesto, digamos, la regulación lo que hizo es establecer, digamos, dejar la iniciativa en manos privadas, y que hubiera, digamos, una gran difusión en manos privadas, aún así todo tiene una regulación muy específica en términos de prohibición de conductas que puedan significar conductas monopólicas en términos de la propiedad de los medios de comunicación. Y hoy en esto también, digo, están las restricciones a la propiedad cruzada de gráficas y medios audiovisuales, los topes a las cadenas nacionales. Pero todo esto, ¿qué trajo como consecuencia? Hay muchísima oferta de medios audiovisuales. En televisión abierta, en Estados Unidos, sin ir más lejos, hay. De medios públicos que ellos, digamos, dentro de los públicos están contemplados, los educativos, los comunitarios y demás. Hay 700 canales de televisión y en medios privados hay miles. Y además con un régimen en el cual las licencias duran 8 años, se renuevan por una vez con participación del público que puede opinar si ese medio satisfizo o no las condiciones en que debía dar el servicio. Digo, está como centrado el eje en el público, por un lado, y el Estado cuidando el rol de preservar, justamente que tratándose de la formación de la opinión pública, digamos, se regule de modo de impedir los monopolios que, coincido contigo, que no haya más, digamos, no significa siempre que el contenido no esté cooptado por el hecho de que haya más titulares de medios. Pero necesariamente, al haber mayor oferta y al haber mayores titulares que pueden acceder, necesariamente el contenido es diverso. Más variado. Variado. En este marco, precisamente, es interesante las entrevistas que han tenido desde la Secretaría de Medios con distintos sectores de la sociedad argentina. Entonces, ahí usted descubre, a través de la versión de los taquírofos que está en el espacio de Internet de la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Comunicación, y hoy entiende que hasta los canillitas, la agrupación de canillitas opina, la CGT opina, las universidades opinan, esto vuelve al punto inicial del cual partimos. Interesa a todos esto. Interesa a todos. Por eso, la ley va a tener que considerar aquellas propuestas que ya han hecho, que es el número de 100, desde el 80 o del 90, Mauricio, hasta acá, hay como 100 proyectos, más las últimas que se están presentando. Va a ser muy compleja la elaboración de la ley, porque hay muchos intereses, pero sanos intereses en todo. Las universidades quieren estar presentes. Hasta ahora se ha hablado de televisión comercial. Ustedes recuerdan que a partir del 91, por el convenio con Estados Unidos, se incorpora la posibilidad de contenidos extranjeros o de firmas extranjeras en un 30% de los canales. Pero además de lo comercial, la modificación de la ley anterior nos llevó a que las cooperativas, las sociedades sin fines de lucro, quisieran también su radio, su canal de televisión, y está muy bien que así sea todo esto. Es compleja la situación para dar atención a todos, pero esto ratifica lo que dijimos al principio. A todos se interesa esto, por eso al espectador tiene que interesarlo, porque lo toca por todos lados. Por todos lados. Uno está inmerso en esta realidad. Curiosamente no tomamos conciencia suficientemente de esto. Por eso creo que si en esto ayuda en algo el programa, es a despertar conciencia que hay que preocuparse por esta ley. Con este planteo de Barcia dejamos este bloque, hacemos una breve pausa y seguimos el análisis, para ver si realmente usted después de esto dice, caray, donde yo actúo voy a plantear la importancia del tema de la ley de radiodifusión. Bueno, en el curso de esta conversación han quedado planteados distintos enfoques. Creo que hay una coincidencia general en que la ley de radiodifusión es un tema sustancial dentro de cualquier sociedad. Punto uno. Punto dos, que hay que hacer un debate a fondo sobre este aspecto, sobre el contenido de la ley, los objetivos de la ley. Punto tres, que hasta ahora, aparentemente, existe una cortina de humo sobre este tema, a través de planteos vinculados con libertad de expresión, con intenciones del gobierno, con intereses económicos en juego que pueden estar, o que pueden ser tocados en el futuro con una nueva ley. Entonces, el punto es, centremos en estos últimos diez minutos los aspectos sustanciales del debate, porque el debate recién empieza. Es decir, el debate, yo diría que todavía no hay debate. Hay opiniones, hay reuniones, pero debate no hemos todavía asistido a eso. La educación argentina, a partir de un artículo de 1978, en inglés, definió los contenidos de tres tipos, conceptuales, actitudinales y procedimentales. Generalmente, en la educación argentina nunca se llega a los procedimentales, se atentúa casi todo el primero. La actitudinal tampoco se corrige mucho de ir a violencia, que a veces no tiene docencia suficiente en los colegios. Pero los procedimentales son muy importantes porque son los que encauzan todo el diálogo. Entonces, yo creo que se ha empezado a convocar a distintos niveles, como decía.